Vamos con el Pirulí. Te pido y te ruego. ¡Ay! ¡Qué dolor he sentido al mirar! Nuestro amor derrumbarse como trozos de piedra sin saber la verdad. ¡Ay! ¡Cómo sufre mi pecho al saber que te vas de mi lado sin ver que te quiero en verdad! Será que me olvidaste. Será que el destino nos separó. ¡No! No quisiera saber más de ti, pero como te quiero, te pido y te ruego que vuelvas a mí. Será que me olvidaste. Será que el destino nos separó. No, no quisiera saber más de ti. Pero como te quiero, te pido y te ruego que vuelvas a mí. Que vuelvas a mí, que vuelvas a mí, que vuelvas a mí.